Hola que tal mi gente, aquí les habla mucho, mucho, mucho Flau Y aquí estoy con Urban Power y les quiero presentar mi nuevo video Versace Versace, 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 Versace Versace, 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 Versace Versace, 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 Versace Porque me da alergia cuando yo no uso vainas para Y no me mire mucho que cuando viene a mi tú me alzarás Ponte, ponte un polo B Good 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 Ponte un pantalón, cómprate un reloj, que me prepara Bens a pa' 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 bens a ti Bens a pa' 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 bens a ti Cuando vengo pa' la calle a mí me libera Bens a ti, cuéntame el cubico de esta vaina Bens a ti, yo no lo que me pongo Bens a ti, sabe que a mis perros yo le curré Bens a ti Mi carro es caro, mi anillo es caro, mi algo caro Y el cubro mira mucho, yo lo que mando a matarlo Pábulame, tú lo puedes llegarme Te cumple aunque cuando tú me digas lo que quieras trazar a mi mar Y yo loco porque tú te tiré Sigo dándola para la, 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 la Yo te metí en el jardín, yo te quiero pasar a pedo, nada Este mundo te lo he conectado La verdad que a mí me tiene bien frustrado No digas que tú tienes falto manito porque usted no quiere na' Barra pa' allá No quíratela, tú nunca estás buena Barra pa' allá No digas que tú tienes un barra pa' allá No digas que tú tienes un barra pa' allá Ponte una gafa, besa, chí, que me te para Ponte unos tenis, besa, chí, que me te para Tengo un perfume, besa, chí, que me te parara Porque me da alergia cuando yo no uso vaina para Y no me mire mucho que cuando viene a mí tú me asarás Ponte un pantalón Compra tu Grandón Que me te para Ponte un pляche, chí, chí, chí Ponte un pantalón Compa tu Grandón Compra tu Grandón Que me te para Bensati 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 Soy yo Soy yo Bensati 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 DJ Jefe, Jomae, DJ Frieto, DJ W, Alonso, Kandun, DJ Honest, Marco Dino, Fabián Chalen, DJ Berian, DJ Santi, Sammy Barbosa, DJ Samurai, DJ Cristian.